Así lucen algunas aulas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Cielos falsos, pupitres son algunas partes visiblemente dañadas. El estado de la infraestructura de los edificios en el campus lleva a miembros de la comunidad universitaria a opinar que el alma mater necesita resfuerzo presupuestario para el próximo año. Si usted tiene únicamente cinco salones y tiene 10 maestros y le viene 200, 500, 600 estudiantes y cómo va a poder jugar usted con esas cantidades. Si no hay un presupuesto que le permita fortalecer la infraestructura, fortalecer la planta docente, fortalecer el personal administrativo, cómo se puede permitir que ingresen todos los estudiantes. Y no solo en infraestructura necesita refuerzo, la universidad opinan. Miren, necesitamos aulas, necesitamos docentes a tiempo completo, necesitamos fortalecer la biblioteca, necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con la tecnología. De acuerdo al rector de la universidad, Mario Roberto Nieto Lobo, para el próximo año la institución requiere de un esfuerzo presupuestario de 6.5 millones de dólares. El titular del alma mater recuerda que alrededor de 20 y 22 mil estudiantes aspiran a ingresar a la universidad y de ellos son aceptados 10 mil o 10 mil 500. Y con el presupuesto actual la universidad no estará lista para recibir a los nuevos estudiantes. Si se nos mantiene el techo presupuestario comunicado de 65.7 millones de dólares, que es exactamente la cantidad del año anterior, definitivamente no estamos nosotros preparados. Tendríamos que plantear de nuevo el próximo año una solicitud de refuerzo presupuestario que nos garantice finalizar al menos con los compromisos laborales. Eso significa entonces el pago de salario del personal. Este año la universidad tiene problemas para pago de salario del mes de diciembre y el aguinaldo. Por eso es que el llamado que nosotros queremos hacer al señor ministro de Hacienda, al señor presidente de la República, es que se nos permita, al menos lo que es la formulación presupuestaria para el año 2015, que se nos permita colocar las cantidades que hoy por hoy hemos identificado y que ellos también han estado de acuerdo, que es déficit. De esa manera, pues la cantidad de 6.5 millones de dólares, que es lo que nosotros estamos en este momento negociando. De acuerdo al rector de la Universidad de El Salvador, la cantidad solicitada no refleja las necesidades totales de la universidad. Según dice el presupuesto real, ronda los 160 millones de dólares. Linda Rivera, TCS Noticias.